¿Qué es lo que se mencionaba de estudios de cuento es que hable de mi hijo? Pero tiene importancia en el sentido de que terminé el colegio y me fui a viajar por el mundo, si se quiere, y estudié diferentes carreras, principalmente en Estados Unidos, Washington y California. Bueno, y lo importante de hacer mención en eso es la variedad de temas. Lo que se considera un tanto, si se quiere, peligroso es cuando hay solo un tema que se estudia en licenciatura, luego diplomado, magíster, doctorado, lo que sea, pero es solo una temática la que se cubre. Bien, este es el edificio actual de Google, el interior, lo que tienen proyectado ser muy pronto. El famoso pelinillo de Londres, tiene 40 pisos, 180 metros de altura, una gran creatividad. Apple, el que partió diseñando Steve Jobs y que tenía semejanza con un platillo volador tipo OVNI. Y el Silicon Valley, que va de la ciudad de San José y ahora llega hasta San Francisco. ¿Por qué menciona todo esto? Ya que no porque uno cambia la estructura física, lo externo, va a cambiar una empresa, una institución, sea pública o privada. Se requiere que la persona cambie. Y salvo que se trabaje en eso, la institución va a ser la misma. Una institución no es como institución, sino que depende de quiénes son las personas, cómo están internamente y desde allí cómo se comunican con el resto. Y cuando hablo de personas me refiero a los cuatro aspectos, lo físico, mental, emocional y espiritual. El que generalmente queda en deuda, por así decirlo, es el emocional, del cual nadie se preocupa. Ni siquiera la psicología, sociología, antropología, etc. Sino que es algo que incluso se teme. Es como peligroso meterse ahí porque es un pantano en el cual nadie quiere entrar. Pero al estar eso no considerado, entonces la persona queda, por así decirlo, cojeando de una pata. Es una mesa de cuatro patas en la cual generalmente el emocional es la pata coja. Y se relaciona con eso con la psiconeuroinmunología, que puede parecer una palabra muy complicada o qué sé yo, pero es bastante sencillo. Es básicamente cómo la mente, lo mental y emocional, afecta al sistema neurológico, que es el cableado del cuerpo. Y hace poco, en una conferencia que di en La Católica, tuve que investigar cuánto medía el sistema nervioso. Y realmente me complicó porque no lo podía encontrar. Tipo promedio se consideran 72 kilómetros de fibra óptica, por llamarlo de alguna manera, que tenemos en nuestro cuerpo. Lo que nos permite mover las manos, pensar, todo el funcionamiento completo. Y eso a su vez, entonces, mental y emocional, afecta al sistema neurológico y eso a su vez el sistema inmunológico. Y a eso se refiere la psiconeuroinmunología, que se trabaja mucho en Europa y Estados Unidos, está llegando a Chile. Y se busca, como dicen ahí, la conjunción, complementariedad de saberes y tecnologías. Lo mismo ocurriría, así cual es la inmunología, en una institución. Si no están todas las partes comunicándose en conjunto y relacionándose entre sí, van a haber problemas de comunicación. El flujo que debe tener esa institución queda atascado. El doctor en física, Fritjof Capra, que él partió estudiando, hizo sus estudios en la Universidad de Viena, y después hizo investigaciones en París, Londres, y se estableció en Berkeley, California, que plantea que a principios de 1930 se dio en Europa una etapa de diálogo muy profundo entre biólogos, psicólogos y ecólogos. Todos estudiaban sistemas vivos, individuos, sistemas sociales y sistemas ecológicos, y todos intentaban entender la naturaleza fundamental de la vida. Para describir un sistema vivo es fundamental la relación que se establece entre las distintas partes de su organismo, tanto los físicos como los que se dedicaban a las ciencias de la vida, llegaron a la misma conclusión. Para analizar cualquier situación necesitamos basarnos en las relaciones, los contextos y los procesos. Si no vemos el gran mapa, no sacamos nada con ver una ciudad o un país, sino que ver cómo todo afecta a todo. Hay una exposición en el Centro de Arte, en Cerrillos, de los Strandbests, que en holandés quiere decir animales de playa. Lo menciono a él, además que es bellísima la exposición, la fui a ver el domingo pasado con un grupo de gente, y este señor, Theo Jansen, que aparece ahí, él es físico. Y luego de estudiar física, estudió arte, que son dos disciplinas que uno diría jamás irían juntas. Pero justamente de eso es lo que estamos hablando, de hacer conjunción, complementaridad, en disciplinas que normalmente no tienen relación una con otra. Y se refiere a los hemisferios cerebrales, que si no están los dos muy bien conectados, a través de lo que se suele llamar el cuerpo calloso, entonces no hay complementaridad interhemisferica. Y al ocurrir eso, hay todo tipo de trastornos. Y él dice, los tubos plásticos entraron en mi vida en 1990, en un lindo día de septiembre. Desde entonces, los animales de playa han gobernado mi vida. De ahí voy a mostrárselos, para que sepan de qué está hablando él. Se convirtió en adicción, una enfermedad. Es un virus que se niega a abandonar mi cuerpo. La pasión del artista, la pasión del científico también, cuando investiga algo. Soy una víctima, dice. Los animales de playa me obligan a crearlos. Estoy feliz, pero totalmente dependiente. Las transtrandes y yo somos simbióticos. Nos beneficiamos unos de otros. Ellos me dan un lugar en este mundo. Y eso es lo que él crea. Son cosas, y esto lo mencionan hace mi capilla, que son cosas que se pueden comprar en la ferretería y en la esquina. Y él como físico hizo los diseños, usó algoritmos para eso. Y luego le dio el toque artístico. Y muchos de ellos usan unas velas que hacen que con el viento en la playa caminen solos. Y realmente no son ruedas, sino que son patas que van desplazándose igual que un animal, un ser humano. Por eso le llaman animales de playa. Se fijan cómo las patas van moviendo igual que un pie humano. Es realmente maravilloso lo que hacen. Bueno, en cuanto a las relaciones que hay entre pensamientos y emociones, estas nos afectan nuestra salud tanto mental como física. Y ahí Charlie Brown con Lucy dice No estoy llorando, es solo que se me metió un recuerdo en mi ojo. Y luego en el teatro Kabuki, que es el teatro japonés, ellos en vez de expresar emociones como estamos acostumbrados nosotros en el teatro, televisión o cine, se ponen máscaras. La máscara de la pena, la máscara de la rabia, la máscara de la alegría. Y así van interpretando los guiones en los cuales participan. Franz Alexander en los 40 ya hablaba de todo esto. No es algo nuevo. Y es uno de los pioneros en medicina psicosomática. Y el padre de lo que llamamos stress, que ahora es una palabra que todo el mundo usa, es Hans Selly, también en la época de Franz Alexander, en los años 40. Y la palabra stress en realidad no tiene una condensación negativa, aunque realmente se usa así. Sino que se refiere, está el positivo, que es el eustrés, que se podría llamar como energía vital, y el distrés, que sería el negativo. Y que es una mala adaptación, en el fondo, que interrumpe el balance fisiológico interno, lo que normalmente llamamos homeostasis. Pero si la persona tiene una respuesta positiva o adaptacional a este estrés se transforma en crecimiento fisiológico. Entonces, es una forma de crecimiento que la persona tiene un enriquecimiento personal ante una situación potencialmente estresante. Depende de cómo manejemos eso. De allí viene el tema trauma. El trauma en sí no tiene un valor per se, sino que si tenemos a 10 personas, y hay numerosos estudios en esto, y un mismo evento afecta a esas 10 personas, vamos a tener 10 reacciones diferentes. Desde el que queda muy traumado, por usar el término en general, hasta el que casi no le afecta. Y todos los puntos de intermedios. Entonces, no es tanto lo que me ocurre, sino que cómo yo interpreto lo que me ocurre, que me puede causar daño, o al revés, incluso beneficiarme con eso. Y ahí vienen los tipos de personalidad. El tipo de personalidad A es altamente competitivo, siempre anda rápido, suelen ser hostiles, y esto se asocia a enfermedades coronarias en general. Y claro, tenemos a Michael Douglas en la original Wall Street, y luego a Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street. Y claro, terminaron muy mal ambos por lo mismo. La ira de las mujeres es un tema que se ha estudiado también y es muy interesante. Patricia Manho señala que las mujeres, que esta ira de las mujeres es transformada en una condición entre comillas aceptable por razones culturales. Es mal visto en una sociedad, una cultura patriarcal que la mujer se enoje, así como es mal visto que el hombre llore. Entonces los dos cogeamos una pata, diferente, pero los dos andamos cogeando. Y es el problema, porque, en lenguaje concreto, la ira no reconocida enferma a las mujeres. La ira es transformada en una condición aceptable. Decíamos que la expresión de ira a una mujer en una sociedad patriarcal, machista, no es bien visto. Entonces lo transforman en una enfermedad y eso sí está bien, entre comillas, por supuesto. La condición aceptable es tratada, la ira no ha sido solucionada, ya que nunca se tocó el tema, la condición aceptable retorna. Entonces ahí viene lo que comúnmente llamamos recaídas, porque nunca se fue la causa del tema. Y señala que la expresión oral con emoción es esencial, o sea, esos ataques ataques de ira en cierta forma, aunque pueden ser desagradables para muchas personas, pero libera esa energía tóxica y de forma ruidosa parece descargar esta energía tóxica. Hay estudios sobre el tema del humor y Norman Cousins, un famoso investigador en psico-neuro-inmunología justamente, trabajó por muchos años en la escuela de medicina de la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles y él investigó la relación entre el humor y el sistema inmunológico y hay una investigación muy famosa que se hizo ya en la cual tenían, por ejemplo, 30 camas en esta ala del edificio del hospital y 30 en el otro y a los de acá le preguntaron cuáles eran sus cómicos favoritos y decían bueno, Robin Williams o Charlie Chaplin, Jerry Lewis, etcétera, y otros más actuales y a los de acá no, dándoles exactamente el mismo tratamiento médico a los que habían estado viendo en esa época los VHS, ¿se acuerdan esos videos enormes? Los que habían estado viendo estas películas graciosas, chintosas, los dieron de alta en la mitad del tiempo, repito, con el mismo tratamiento médico que los de acá que no habían visto esos videos. O sea, secretamos ciertas hormonas que ayudan a sanarnos a través del humor. Y dice, la risa estimula el sistema inmunológico compensando el efecto inmunológico inhibidor del estrés. Este otro famoso, otra famosa investigación en la Stanford, en la Universidad de Stanford en California en la cual es algo muy económico se ponían ciertos terapeutas que guiaban grupos de 8 o 10 mujeres con cáncer de mama y contaban sus penas, se reunían una o dos veces a la semana y por eso les llaman grupos de apoyo y contaban que bueno, mira, se me está cayendo el pelo por la quimio o tal medicamento me dio esta reacción o esto pasa en mi familia. Se contaban sus penas y alegrías y esas mujeres tuvieron mediendo a través de los años el doble de expectativa de vida que las otras con el mismo tratamiento médico que no habían participado de estos grupos de apoyo. Entonces el tema sentirse acogido solidario ayuda mucho alguien me escucha no estoy solo o sola en este mundo. El cáncer es un tema que a cualquier familia asusta a cualquier persona y hay casi 100 tipos de cáncer estuve trabajando en el Instituto Nacional del Cáncer en California y veíamos todo esto y el doctor O. Carl Simonton él a 17 años de edad tuvo cáncer y lo superó y llegó a la conclusión de que hay una personalidad del paciente con cáncer esto agrupándonos a todos pero luego cada tipo de cáncer significa algo diferente pero lo que sacaríamos la media es que hay una tendencia a guardar el resentimiento y una inhabilidad para perdonar una tendencia a sentir lástima por sí mismo y una baja habilidad a desarrollar y mantener relaciones significativas a largo plazo así como una visión de sí mismo muy negativa entonces ciertos tipos de personalidad se ha visto que tienen tendencia a cierto tipo de patologías médicas este es un estudio que se hizo con bebés prematuros en la cual se pusieron 50 incubadoras acá con niños prematuros y 50 allá el mismo tratamiento médico la misma alimentación y generalmente lo que se mide en los bebés prematuros es el peso en la medida que van subiendo de peso los pueden dar de alta y ya pueden irse a su casa con sus padres bueno había un solo detalle y era que a los del lado de acá por esos pequeños orificios que notan ahí los padres o alguna enfermera o médico que iba pasando metía la manito ahí y le hacía cariño al bebé le hacía un masaje en los pies o en la guatita o qué se yo le hablaban y los dieron de alta en la mitad del tiempo se relaciona con el humor que estábamos hablando recién en la mitad del tiempo crecieron o sea aumentaron su peso el doble que los otros niños recibiendo ambos grupos la misma alimentación así es como la emocionalidad y en el particular el tema piel afecta hay familias que son muy ordenadas se le da a todos los niños lo que necesitan pero no está la parte táctil hay algunos estudios que muestran incluso niños que no han sido tocados jamás no han sido acariciados porque están en hogares o algo así donde no hay suficiente gente para tomarlos en brazos y hacerles cariño puede incluso llevar a temas de esquizofrenia así de grave puede llegar eso a ser y también la falta de efecto puede producir una especie de narcisismo el famoso yo-yo-yo todos tenemos amigos o parentes como una reunión o una fiesta yo canto yo bailo yo cuento un chiste bueno el narcisismo claro podríamos hablar horas de eso pero a veces una imagen habla más que mil palabras en cuanto a yo quiero yo tengo la razón no yo tengo la razón un poco lo que hablaba Frank Sinatra ¿se acuerdan? a mi manera bueno aquí todo se hace a mi pinta si no jugamos lo que yo quiero jugar acá a la pelota me voy para la casa y eso solo complica las relaciones y eso se da en todo en las parejas en las familias en el lugar de trabajo etcétera eso resume lo que es el narcisismo bueno y también volviendo a Sinatra con el My Way yo quiero ir a comer a este lado el otro dice no, yo quiero comer a este lado ¿qué pasa? ninguno de los dos come ¿qué hacemos? ok vamos juntos lo que el señor director hablaba de el trabajo en equipo ¿verdad? hagámoslo junto acá y después acá y es lo que se suele llamar una win-win situation ¿verdad? una situación de ganador-ganador entonces los dos nos beneficiamos pero colaborando ¿y la ciencia moderna? ¿de dónde viene? bueno se habla de Descartes y Newton que es el siglo XVII hace un rato de los 1600 y eso es lo que se suele llamar ciencia moderna objetiva o cartesiana objetiva o sea es así sin importar qué ocurre en todos los casos se considera eso como una ley pero luego viene la física cuántica que ya tiene más de un siglo aunque se estudia poco en las universidades se enseña poco quizá es porque revoluciona los conceptos al postular la ciencia subjetiva o sea ahí a los científicos tradicionales se les paran los pelos porque es como la ciencia puede ser subjetiva y dice el observador modifica lo observado es decir tiene la capacidad de crear su propia realidad algunos estudios con partículas mostraban que cuando los investigadores se acercaban las partículas comenzaban a actuar se iban y las partículas dejaban de actuar es como la mamá cuando llega y los niños se ponen a hacer tarea se va la mamá y vuelven al playstation o lo que sea que están jugando igual igual de niñitos chicos eran estas partículas entonces el observador modifica lo observado ya que si no está ahí no ocurre lo mismo que si está presente por lo tanto no es un mero espectador tiene un poder interno que lo capacita para cambiar su cuerpo su destino su vida entonces está en mí eso depende si es que lo quiero utilizar o no hay un señor que se llama Masaru Emoto japonés y el otro día estudió diplomacia él iba a ser embajador y eso y un día descubrió el agua así de sencillo y quedó fascinado y dejó todas sus cosas diplomáticas por un lado y se decidió a investigar el agua y llegó a la conclusión que una simple frase emoción o pensamiento puede cambiar la estructura molecular del agua ya que uno se puede decir ya pero eso a mí que me importa eso es mucho 70-90% agua depende de cómo se mida por lo tanto si se relaciona con nosotros mismos lo que pensamos sentimos escuchamos y decimos nos cambia nuestra estructura molecular causando sanación o enfermedad tenemos memoria celular nuestro cuerpo recuerda sus vivencias así construye tejidos órganos sanos o no y ahí ya custodia el agua de mar de mis células reacciona recordándome que soy mar y ahí estaba Saromoto con los microscopios electrónicos ellos congelaban moléculas de agua y luego las ponían en estos microscopios electrónicos y tomaban fotografías ¿y qué es lo que veían? en estas fotografías ese es algo formado por el agua de forma espontánea es agua pura de un río cuando bajan recién de las montañas no ha sido contaminada con nada y produce esas imágenes ahora el agua contaminada de manera espontánea hace eso esas figuras a nivel microscópico son microscopios electrónicos descubrieron que muchas gracias era quizás la palabra que producía imágenes formaciones más hermosas digamos más artísticas de cierta forma y algo descubrieron en Londres hicieron un estudio con personalidades psicopáticas lo que comúnmente llamamos psicópata ¿verdad? y esas personas una de las características es que no tienen compasión no tienen empatía entonces les cuesta sentir el dolor del otro por eso le pueden causar dolor y no les afectan lo más mínimo al menos en la superficie hicieron estos estudios y descubrieron que estas personalidades psicopáticas no podían decir muchas gracias no iba con ellos porque hay un alto narcisismo en la personalidad psicopática por lo tanto ¿por qué tengo que llevar las gracias? todos me deben servir me deben rendir pleitesía etc yo soy el señor del universo entonces al verse así ellos dan las gracias no les cabía ¿de qué estamos hablando? llevándolo a algo más concreto todos los edificios los puentes etc que se construyen primero parte de una idea y esa idea es relacionada con una emoción y eso lo hace el arquitecto que antiguamente lo hacían en planos de papel hoy día va todo computarizado autocad o diferentes software que hay para eso entonces la arquitectura parte de un pensamiento de una idea sobre cómo será una construcción en particular para luego pasar a lo físico a lo orgánico en donde el constructor instala materiales diversos que siguen los dictados de la idea original ¿verdad? así generalmente se hace un edificio es lo que el cuerpo realiza en su proceso de somatización soma cuerpo ¿verdad? al transformar pensamientos y emociones en elementos orgánicos entonces lo que nos están diciendo es que de esto ideas y emociones pasamos a esto que sería el cuerpo uno dice ya pero ¿cuál te importa si la empresa si la institución pública o privada se queda en el ayer? bueno podemos dar datos concretos la IBM que era un cuasi monopolio mundial en cuanto a hardware y software en el año 93 anunció pérdidas que en esa época fue algo totalmente un récord histórico de 8 mil millones de dólares ¿y qué ocurría? que era muy de la vieja usanza como funcionaba culturalmente esa empresa era del estado de Nuevo York 320 mil empleados imagínense lo que es eso un monstruo y estaban compitiendo con los chicos de Silicon Valley ¿se acuerdan que al comienzo vimos el mapa? desde San José a San Francisco bueno chicos en zapatillas t-shirts dormían debajo dormían en colchonetas debajo de los escritorios etcétera con ideas nuevas y trabajando mucho el software sobre todo o sea lo sutil aquello que no se ve pero que sí está y eso no le cabía en las mentes a la gente de IBM empezaron a perder el territorio y llegaron a perder 8 mil millones en un año IBM hizo un cambio cultural dijeron no claramente no podemos seguir así vamos a la quiebra y ese cambio cultural les permitió renovarse y volver a tener ingresos vendieron la parte computadora y se dedicaron a los servicios entonces es caro quedarse en el ayer una muy antigua empresa de 1761 tiene 257 años de vida Faber-Castell todos conocemos cuando hay exámenes o algo así dan ese lápiz para llenar el circulito entonces ellos vienen haciendo lo mismo desde esa época pero han creado innovaciones entonces lograron hacer una conjunción entre lo antiguo que ellos sabían hacer muy bien y lo nuevo y les ha ido muy bien entonces no se trata de tirar toda la basura y partir de cero usar lo que todavía es útil pero complementarlo con lo que es innovador todo esto parte de lo que es la educación ahí se nos forma digamos pero ¿de qué manera estamos siendo formados? bueno ahí está el problema somos miembros de las Naciones Unidas son 193 países que tienen las Naciones Unidas está todo el mundo ahí pero ellos tienen algo que se llama UNESCO que se encargan de temas de educación ciencia y cultura y según la UNESCO no existiría la educación en Chile a ver ¿cómo es eso? momentito yo fui a un colegio bla 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 sí está bien veamos de qué se trata educar viene del latín ex lucere que quiere decir encaminar ayudar a que el educando el niño saque lo que lleva dentro eso claramente no lo hacemos los niños son como planillas Excel en que vamos metiendo información igual que en un buzón completan 8 se gradúan de básica completan 4 se gradúan de media y así o sea esa parte no está y luego está basado en la descalidad en las necesidades que requiere ese niño fomentando el pensamiento crítico eso jamás se hace si tú no repites exactamente lo que dijo el profesor muy sencillo te sacas uno y eso le pasaba a Einstein fíjese le iba muy mal en el colegio y la universidad tuvo muchos problemas todo era a punto de echarlo pero el problema era que no lo podían echar aunque no iba a clase se distraían las clases se podía mirar en un prisma por la ventana a ver la luz cómo se refractaba etcétera pero cuando le llamaban a la pizarra o hacían los exámenes sacaban 6 o 7 entonces sí era un mal alumno pero era un buen alumno porque se aburrían clases entonces es lo que le pasa a muchos niños que son niños problemas que le llaman pero el problema no es el niño el problema es que el sistema educativo es de otra época de hecho es medieval en la forma como se diseña el salón de clases y todo eso y medieval lo digo concreto o sea del año 1000 más o menos tiene más de 1000 años el salón de clases y jamás se promueve el pensamiento crítico entonces bajo esas dos consignas bajo esas dos pautas que plantea la UNESCO no tendríamos educación en Chile a ver que tenemos acá computación afectiva miren la palabra no efectiva a afectiva e inteligencia artificial la doctora Rosalind Picard hace 20 años publicó un libro que se llama Affective Computing computación afectiva en la que propone que las máquinas tengan emociones al igual que nosotros y ella planteaba para tomar mejores decisiones cuando ella publicó esto todos se rieron de ella pero tampoco la podían descalificar ella es directora y fundadora del Miriam Lab en el MIT que a nivel de tecnología quizás sería lo más importante del mundo y cada vez eso ha ido tomando mayor fuerza entonces cuando ahora en algunos computadores de este tipo o algunas máquinas uno tiene un intercambio con esa máquina está midiendo nuestra respiración o ritmo cardíaco la forma en que tecleamos si hay un teclado etcétera y empatiza con eso y se adapta a nosotros que es lo que los humanos deberíamos hacer si se quiere para tener una comunicación efectiva pero muchas veces no hacemos entonces no nos adaptamos a la comunicación con el otro y la comunicación se pierde ya vamos a ver por qué y por qué está el robot ahí porque la educación lo que estábamos diciendo recién al reprimir las emociones promueve niños como robots de antigua generación no actualizados o sea si vamos a ser robots de los niños al menos que sean de una generación actual como máquinas con emociones pero promovemos lo otro y aquí el doctor que estará en un momento con nosotros dice no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia somos como mamíferos seres emocionales que utilizamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones entonces estamos con la intelectualidad tapando nuestra emocionalidad eso lo dice en el sentido del humano en el año 91 y uno dice ya pero ¿cuál es el problema? el problema es que la comunicación es 80% emocional y solo un 20% racional por eso que hay cierta gente que cuando habla no llega y otros que pueden estar diciendo cosas muy importantes muy interesantes de alguna manera el mensaje no se transmite y por esa falta de emocionalidad ¿y qué dice el gran Pablo Picasso? todos los niños nacen creativos hasta que entran al colegio y ahí bye bye creatividad entonces promovemos los niños que sean todos iguales tal como hacemos con la leche homogeneizada ¿han escuchado esa palabra? ¿se acuerdan? ahora parece que no sale mucho pero la leche no es blanca pero cuando uno la va a comprar es blanca ¿qué pasó? se le hizo una homogeneización a las partículas de grasa que trae la leche se pasa por unos filtros en los cuales se divide se divide se divide las partículas de grasa y quedan todas iguales pequeñitas y ahí entonces no muestra el color amarillo queda blanca entonces todo igual pero eso a nivel de educación es nefasto porque los niños no son todos iguales son individuos ¿qué decía Rudolf Steiner del tema? lo primero que influye es la personalidad del educador lo segundo su manera de obrar solo en tercer lugar lo que dice esto es el creador de los colegios Waldorf y otras disciplinas la doctora María Montessori que fue la primera mujer médica de Italia y hay una historia bien chistosa de que cuando ella como era la única mujer cuando venían clases de anatomía fisiología que se yo tenían que hacer cirugía entonces hacían cadáveres pero generalmente eran de hombres y por supuesto si vas a operar tiene que estar desnudo pero como ella era mujer decían señorina Montessori dulce ya y le pedían que saliera de la sala entonces ella tenía que salir esperar que terminara el trabajo con este señor que estaba ahí muerto y desnudo y cuando ella se lo llevaban ella podía regresar entonces ella no podía estudiar ¿qué hacía? en las noches les pagaba unas liras al señor el encargado de la muerte y con una velita se metía y ella hacía su propia clase de anatomía fisiología cirugía etcétera cosas de la época y ella plantea que los niños son sus maestros entonces ¿cómo lo hace? eso se relaciona fíjense con lo que mencionaba la UNESCO que el niño lo tiene en sí es cosa que lo ayudemos lo guiemos de alguna manera para que pueda sacarlo de sí pero no nosotros como una página Excel ir a meterle un caudal de información entonces en relación a salud mental ¿qué decía Einstein? locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente uno dice sí, obvio obvio pero no tan obvio generalmente así funcionan las instituciones publicadas o privadas de igual cualquier color político ahí no me meto repiten lo mismo una y otra vez como disco rayado y nosotros como personas tanto en lo individual como en pareja familia social etcétera también hacemos lo mismo y lo mismo que hacía el bisabuelo el abuelo el padre que serían los padres y nosotros y eso se transmite también a los hijos y nietos entonces la pregunta podría ser bueno aquí venimos a este mundo si no vamos a evolucionar ¿verdad? la doctora Candace Burt fue la primera mujer que que logró moléculas de la emoción fíjense en lo raro que suena eso y ese es el título de su libro ella falleció joven desgraciadamente hace poco en 2013 y ella dice los psicólogos tratan a la mente como si no tuviera cuerpo y los médicos tratan al cuerpo como si no tuviera pensamientos y emociones y hay una gran división cultural entre occidente y oriente en cuanto a cómo vemos a la persona esto se ve muchas veces en terapia por ejemplo en terapia en Japón se considera al individuo como inserto dentro de una comunidad entonces le preguntan ¿cómo estás tú? y luego ¿cómo estás tú en tu comunidad? no solo familia sino que los vecinos tu compañero de trabajo etcétera no como un ser individual en occidente vemos al individuo como exclusivamente individuo pero estamos insertos en un contexto social y es por razones naturales somos una especie social está determinado por la biología digamos la antropología no somos una especie en que cada uno anda por su lado el doctor Bernie Siegel con quien tomó un curso allá en Colorado fue el famoso oncólogo está retirado ya de la universidad y él tiene un libro que se llama Amor, Medicina y Milagros y él habla de los E-CAPS que son los Exceptional Cancer Patients pacientes de cáncer excepcionales y lo que él plantea es que las personalidades de cáncer él como oncólogo ¿verdad? y algunos lo superan y otros no muchos de los que lo superan quedan agradecidos de haber tenido cáncer fíjense la paradoja de esto y es porque el cáncer les cambió la vida la persona cambia sus prioridades en vez de trabajar 12, 14, 16 horas diarias le dedica más tiempo a la familia y tiene una vida más plena gracias a que tuviera un cáncer claro la pregunta es ¿por qué tiene que darme un cáncer para que yo como dicen los españoles espabile ¿no? entonces el tema es ¿cómo puedo ir un paso antes y ocuparme de mí y de mis seres queridos y de mi comunidad sin necesidad de caer en enfermedades tan peligrosas? ¿qué es lo que es un adulto? una de las decisiones que usamos es alguien que es 100% responsable de lo que ocurre en su vida ¿vivimos así? claramente no es cosa de las noticias no importa el color político insisto nadie es responsable de nada no es que no me dijeron no sabía fueron ellos yo sabía que esto iba a pasar pero miren etcétera ¿ya? entonces son comportamientos infantiles que no nos hacemos responsables bueno relaciones de pareja familia laborales sociales para graficarlo llevémoslo a la pareja que es lo más sencillo de identificar y cada uno puede ahí pensar en cuál está si en la pareja ella hace de madre y él de hijo o si él hace de padre y ella de hija ¿sí? ¿saben en cuál están? a veces llegan señores me dicen bueno tengo tres hijos Juanito y Pepito qué sé yo ya me lo perdón no soy experto en matemática le digo pero me dijiste tres hijos y me mencionaste a dos ah bueno hay mi marido que es el hijo mayor como hombres chilenos somos bien mamones entonces tenemos la tendencia en algunas parejas incluso él llama mami a ella y así y en otras es al revés pero claro la parte sana sería la línea horizontal donde hay dos adultos pero el tiempo va pasando y qué ocurre con el paso de los años bueno dice hace años tenía un montón de sueños ahora lo que tengo es sueños y un montón de años y luego dice la próxima semana trabajaremos con el inconsciente no dice ella no bloque mi marido quiere venir las cosas que dicen de nosotros por Dios pero se da se da ahí tienen mis datos hay una más que viene después pero les quiero dar mis datos en blad arroba bladhoover.cl y el sitio web www.bladhoover.cl si quieren discutir alguno de estos temas más en concreto también estoy en facebook publico no cosas de farándula ni si diría cansado de la pega o cosas así porque me peleé con alguien en el Uber o no sé sino que publico artículos de este estilo de educación salud medio ambiente etc y luego una pequeña historia del burro y el pozo la vida nos entrega situaciones que a veces son duras son cosas que nos sacuden nos tiran para abajo está la historia de este burro ya de avanzada edad y el dueño se quería deshacer de él lo quería vender por carne o lo que fuera y justo ocurre que el burro se cae a un pozo que es ahí donde ustedes lo ven y no lo encuentran en ninguna parte y luego finalmente lo ven ahí en el pozo y el dueño le dice mire ¿por qué no le echan tierra encima? así el burro muere y ya se acaba todo porque era mucho trabajo era muy caro sacarlo etc y así comienzan a hacerlo le empiezan a echar tierra encima que es lo que nos ocurre en la vida a veces a nosotros nos caen y caen cosas encima y no sabemos qué hacer bueno el burro se sacudía la tierra que le echaban encima movía las patas y quedaba un poquito más alto le volvían a echar tierra seguían seguían y todo esperando ya que el burro estuviera totalmente enterrado lo más probable muerto y el burro seguía subiendo y subiendo se sacudía la tierra y subía y cuando llega arriba pega un salto salta por la orilla del pozo y sale corriendo por el campo y nadie entiende nada entonces los dejo con ese recuerdo de nuestro querido burro de sacudirnos aquello que nos cae encima ir subiendo ir subiendo y superar el problema se puede se puede si tan solo estamos abiertos a que nos llegue esa solución muchas gracias por abrir la mente y el corazón gracias aplausos 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 salta por la orilla